Bueno, dueño, monta y cuidadora. Felicitación. Gracias. Era una carrera dudosa porque no sabía lo que teníamos nosotros. Se ve que cada vez está mucho mejor que la última vez. Sí, está mejor que la carrera anterior. ¿Tiene algo que ver la cuidadora? Bueno, Maisy, ¿me puedes contar cómo la corriste? Sí, una carrera que para mí era un debut como cuidador. Gracias a Dios ahora pude largar solo cuidad y con ayuda del patrón y incondicionalmente a mis señoras y Benjas. Y déjame agradecer a la familia Tolle, a todos los que confían en mí. Y esta carrera voy a dedicar a mis señoras, Benjas y mis hijos bien en camino. Así que, contento. Bueno, ahora lo festejar. Sí, nos vamos a quedar. Realmente, felicitaciones, gente. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.